Los anhelos de Pablo Muñoz Castilla de perfeccionar el inglés y de aprender otras costumbres al viajar a Malta, una nación ubicada en Europa, se esfumaron luego que encontrar la muerte mientras nadaba en una playa paradisiaca justo el día de su natalicio. El joven natural de Tamalameque emprendió la gran aventura de su vida al trasladarse a Malta el pasado mes de junio. El colombiano decidió erradicarse en dicho territorio para convertirse en bilingüe y así tener mayores posibilidades de ser empleado como profesional en administración de empresas. El pasado 12 de septiembre, cuando llegó a sus 25 años, decidió en compañía de dos amigos, uno mexicano y otro de su mismo país, ir a disfrutar de las aguas cristalinas de Coral Lagún. Se lanzaron desde una altura de 7 metros, pero fueron esperados por una fuerte corriente que los arrastró a varios metros de profundidad. Sus acompañantes lograron sobrevivir, pero el cesarense no contó con la misma suerte y falleció por inmersión. Sus familiares ahora viven un suplicio, ya que los trámites de repatriación, además de costosos, son demorados. Aseguran que el cuerpo aún está en poder de las autoridades de dicha nación y que eso también ha dificultado el procedimiento para trasladar el cadáver a su tierra natal. Todo se ve rápido porque nosotros estamos en una situación desesperante. Yo por lo menos quiero ver a mi hijo, no sé, Dios mío, yo no veo la hora de yo ver a mi hijo para ver en qué estado quedó él. Sí, yo no hemos sabido casi nada. Sí, sobre cómo ocurrieron los hechos, sí, pero no sé, yo no sé dónde lo tienen, no sé. De ahí en adelante sé hasta donde los amigos me dijeron que cuando lo rescataron y lo sacaron a la playa, pero ya de ahí se lo llevaron y de ahí no he sabido más nada. Claro que sí, el cónsul de Roma me llamó y para decirme que ellos están esperando que la policía de allá de Malta les dé la información necesaria para ellos poder proseguir con el trámite. Bueno, el seguro, sí, el seguro se ha puesto al frente de todo, pero también están esperando también alguna información que le hace falta sobre cómo fueron los hechos que, como le dije anteriormente, la policía no ha entregado todavía ningún reporte. Hola, Valledupar, te saluda a tu candidato al consejo, Reinaldo Vega Zuleta. En educación me comprometo a ser el primer vedor desde la corporación municipal a que los recursos gratuidad se inviertan de manera prioritaria. No me parece justo que en una sola institución educativa esta administración haya invertido más de 3 mil millones en un auditorio, cuando con esos recursos hubiéramos solucionado más del 90% de las problemáticas que tienen las demás instituciones educativas, tanto en el casco urbano como en el sector corregimental. Y por eso decidimos aspirar a este cargo de elección popular. Y sé que con la ayuda de Dios y con tu voto de confianza, este 27 de octubre marcaremos el partido de la U y el número 5 en el tarjetón al Consejo Municipal de Valledupar. Gracias.